¿Qué es la requisa? Mediante un operativo de registro y control de la Policía de Tránsito y Transporte fue capturado Alexander Sosa Tarazona, de 36 años de edad, cuando se movilizaba en una motocicleta con 14 kilos de estupefacientes en la vía que conduce de Ocaña a Aguachica-Cesar. De acuerdo con las autoridades, en una requisa, un bolso que portaba Sosa Tarazona, encontraron 12.000 gramos de base de coca que fueron avaluados en 43 millones de pesos y 2.000 gramos de con un valor de 4 millones de pesos. Sosa Tarazona fue dejado a disposición de la Fiscalía de Aguachica por el delito de fabricación o porte de estupefacientes para ser presentado en audiencia preliminar ante un juez de control de garantías.